Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a este Burgos es Así Magazine. Hoy un poquito especial. Para nosotros es durísimo hacer este programa hoy, pero Jorge hubiese querido que esta silla que hoy ocupo, pues no parase. Así que va por ti, amigo, este programa dedicado a absolutamente todo a tu persona, Jorge Vialmanzo. Bueno, vamos a empezar porque así lo hubieses querido y hay que seguir, la vida continúa y además espero que durante muchos años y hoy, pues los viernes, ya sabéis, solemos tener un poquito con nota musical y cultural. Por eso hoy también ha querido estar con nosotros Tuco. Tuco, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es el Rincón del Músico, que lo hemos querido llamar así. ¿Te acuerdas de la sección? Y ya por aquí ha pasado mucha gente, sobre todo, pues gente muy de Burgos, de la ciudad, pero también... Por ejemplo, Tuco, ¿te acuerdas así? Vino a Garrasparri, que es un arandino... Garrasparri de Aranda. Y bueno, todos los cubanos y todos los... pues Miriam de Riu, Mariano Mangas, Esteban... Por cierto, Mariano Mangas va a actuar el día del encuentro, en la procesión del encuentro, va a sonar su guitarra en la catedral. O sea, tiene buena pinta, ¿verdad? Tiene buena pinta, sí, porque el Rincón del Músico, pues es una idea que maduramos aquí hace tiempo para dedicar este cuarto de hora a lo que, pues, con los medios que podemos, porque lo ideal sería que hubiera un plató con batería abajo y tocáramos y lo pasáramos bien. También en esta sección estuvo el cencerro eléctrico, justo antes de que os fueseis a esa sala mítica de Madrid. Eso, fuimos a la sala Galileo Galilei, yo teloné al cencerro eléctrico y ahí, pues, estaba con Jorge, claro. Jorge tocaba la batería en este grupo, así que en YouTube hay muchas cosas del cencerro. Les aconsejo, si quieren, que se metan en YouTube, busquen cencerro eléctrico y podrán escuchar sus canciones. Pero no vamos a hablar de ese tipo de música, porque hoy vamos a hablar de rock. Rock duro, rock fuerte, rock arandino, pero bueno, ya va a dejar de ser arandino dentro de nada, porque creo que Cirrosis, que es el grupo que nos visita hoy, Tuco, que empiezan una gira que les va a llevar por toda la geografía española. Eso es, aquí tengo el honor de presentar a mis amigos Montañés y Miguel. Buenas noches, de Cirrosis, de Aranda, de Duero, como demorando 20 años, un nuevo CD, que es el cuarto CD. El quinto, el quinto. El quinto, no hay quinto malo, Tuco, dice el dicho. Le tengo aquí, nosotros ya lo presentamos, el videoclip, el último videoclip de Cirrosis, cuando vinieron a tocar a Burgos Alangar, pero hoy queríamos presentar lo que es todo el CD, todos los trabajos de DVD y que nos hablasen un poco, porque son seguidores de nuestro programa, ¿sí o no, Montañés? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo suelo verlo muy de vez en cuando, y bueno, de hecho, hoy, por ejemplo, sí que vi en Noticias, la noticia de vuestro compañero, y... Se hace duro, ¿eh? Se hace, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, hay que estar... Pero bueno, hay que seguir para adelante y nada más, y tirar para adelante con todo. 20 años ya. Entonces, bueno, pues sí, nosotros 20 años llevamos ya aquí en el mundillo. 20 años dándome raro ahí. ¿Cómo nos contáis un poco cómo ha sido esa vida vuestra, musicalmente hablando, empezando, supongo, que en alguna casa, tocando la guitarra de jóvenes en Aranda? Sí, bueno, pues es lo típico, que se quedan unos ensayos, pues un poquito haciendo, sin tener ninguna idea de tocar. Se compran los instrumentos sin saber nada. Sin saber nada. Lo compramos y venga, habrá que aprender como sea. Julín. Pues no, por cinco discos después, eso quiere decir que habéis aprendido bien. Y hasta ahora, pues bueno, pues muy contentos con toda nuestra trayectoria, porque siempre, como en todos los sitios, siempre hay altibajos, pero hasta ahora, pues muy bien. Muy bien, con los 20 años dando guerra por todos los rincones. ¿Cómo está musicalmente hablando Aranda? Aranda está muy bien. Hay muchísimos grupos, sobre todo en los grupos y muchísimos ensayos. Si vas por las zonas de ensayos, hay varias zonas y ves mucho, pero una cantidad de grupos increíble. Sí, luego también, pues a la hora de cosas de ensayo también se ha hecho lo de la colmena musical, que es un proyecto de un amiguité nuestro también. Que, bueno, pues tiene una sala donde se pueden tocar grupos, de hecho nosotros hemos tocado allí para presentar este disco, en la cual dispone de 20 locales de ensayo también, muy bien preparados. Sí, esa es la sala de conciertos. Y ahí tiene una sala de conciertos también. Y bueno, pues hace poquito está tocando Rulo y la Contrabanda, está tocando grupillos así bastante majetes. Entonces, vendrá ahora Daniel Higiénico, el de la cuarta de Bañobán. Tú, Caciente. Claro. Es de los míos, Daniel Higiénico también, que es de cachondero. No sé exactamente qué fin de semana es, pero sí que sabemos qué va a tocar. Entonces, bueno, pues a nivel de todo este tema de grupos y de ensayos, Aranda de Dora ahora mismo está bastante bien. ¿Por qué, don Dinero? Así se titula su nuevo trabajo, le tengo aquí, le presentan hace poquito. ¿Por qué este título tan...? Sí, vamos, es el título de uno de los temas. Sería oír el tema y, sí, bueno, ahora de que el dinero es el que mueve el mundo. Por desgracia. Sí, por desgracia. Además, si uno está al patio ahora, pues ya ves. Y mezcláis rock, punk, un poquito. Sí, es punk rock lo que hacemos. Sí, punk rock. Luego, pues en las letras lo que reivindicamos mucho es un poco el estado de todo, de lo que no nos mola. O escuchas un poco el disco, nos miramos mucho, nos cuidamos mucho. ¿Baladas? ¿En este no? No. En este no, no os habéis sentido románticos esta vez, ¿no? No. Que algo habrá de romanticismo vuestro, ¿no? En este caso, luego, pues sí que tenemos que decir que ha habido colaboraciones especiales, pues por ejemplo, en un tema toca Pajarillo de Porretas, en otro toca Cuchi de Marea y Brigitte de Coma. Entonces, bueno, son amiguetes que a base de tocar con ellos en muchos sitios, y de cogernos nuestros pedetes, pues hemos hecho amistad con ellos. Me gustaría también comentar que vais a estar en Sonorama, como Tuco, ¿eh, Tuco? Sí, sí. Compartiremos cartel, cirrosis, el Tuco. Cartel que no escenario, ¿eh? No te veo a ti tocando. No sabemos todavía. Bueno, tampoco se sabe, a lo mejor nos meten en el mismo escenario, porque tampoco sabemos nosotros exactamente en qué escenario vamos a tocar. De momento, ¿no? De momento. Además, habéis tocado en un montón de festivales ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, festivales hemos tocado a nivel nacional, pues en el Tintorrock, hemos tocado en el Derrame, hemos tocado en el Umbreras, así los más fuertes. Sí, bueno. Siempre hemos quedado en ese del Viñarrock, hemos estado siempre un poco... ¿Pero el más importante es Sonorama, quizá? No. No, pues a nivel de la música que hacemos nosotros, yo creo que el Derrame, el Umbreras y el Tintorrock, cuando se hacía, eran unos festivales muy buenos, en plan de la música que nosotros hacemos. Sí, pues el Umbreras ahora mismo está moviendo 30, 40 mil personas. Sí, eso es. No digo nada. Y está metiendo, pues creo que son 40 grupos o un montón de grupos. Caramba. A tocar. Os vemos en acción. Vamos a ver un videoclub, nos lo presentáis vosotros, la bodega. Es un... Yo he visto un poquito y me parece gracioso. Sí, bueno. Sí, no, eso es lo que se trata, hay que hacer reír un poco a la gente. Es un tema del cuarto, del cuarto CD. ¿De la anterior? De la anterior. Y bueno, nos echamos unas risas tremendas haciéndolo. De hecho, en todos los que hemos grabado... Tiene su chispa, todos tiene su chispa. Nos lo hemos pasado genial, la peña se lo ha pasado genial y bueno, pues ahí está el resultado. Pues venga, vamos a ver el videoclip del anterior trabajo, la bodega de cirrosis. En el aceite, junto a la bodega, la gente se congrega. Y en sendos, porrones, y a por botones, se teme y se trajela. Ve, vamos hasta apurar el famoso vino clarete. Que da la bodega ideal, conocida por navarretes. Es un tónico delicioso, y ese sencilla tan especial. Que da la vida inmortal, haciéndole vigoroso. Se impone el trago a besora, se impone el trago al momento. Que no pasa una mala hora, de un continuo estar bebiendo. Vale, vas, una borrachera, cinco, diez, quince y hasta veinte. Y no será la primera que atraremos, donde en el... Chicos, ¿qué pasó con el burro? Con el burro, la madre que lo parió. El burro, ¿no? No había manera de alcandara. Se ha ido tirándole con una lechuga, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Lo que sí que os acordáis es de la bodega, claro. Sí, claro. Ahí nos lo pasamos genial abajo. La que digo que te comentaba antes que fue un jueves y es un viernes, estamos todavía allí. Bueno, os comentáis un poquito la gira. El 4 creo que tocáis en Santander, el 11 en Vitoria, que nos estarán viendo la gente de Vitoria. Luego vais a Vinuesa, Oviedo, Madrid, Barcelona. Sí, tenemos algo también por Galicia, Ambigo. Lo mismo no sé ni algo más ahí por ahí también. O sea, es una gira completa, ¿no? Sí, bueno, de todas las maneras, antes del mes de mayo ya informaremos a la gente y tal, pues por mediación de Facebook o en la página nuestra y tal, pues donde vamos a... Donde va a ir toda la gira y tal, pero vamos, en principio las fechas concretadas son el 4 de mayo en Santander, el 11 tocamos en Vitoria, el 19 en Vinuesa y el fin de semana siguiente Oviedo. Vale, 26. Esas están concretadas. ¿Cuál es vuestra web? Cirrosis.com Pues ahí toda la información. Luego en Facebook pues también podéis entrar en la página de Cirrosis, también hay una página allí. Sí, pero vamos, ya sabes que la gente rápido lo mueve y lo... El lunes ya pondremos esta entrevista para que la tengáis también, de recuerdo. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, chicos. Vale, pues a vosotros. Tuco, que siempre nos encanta que en tu rincón nos traigas gente buena, ¿eh? Gracias. Además, quiero comentar que muchas gracias a Tuco por habernos brindado la oportunidad de estar aquí con vosotros. Tanto para él como para nosotros es un placer, ¿eh? O sea, que todos los grupos que quieran venir a que les conozca todo Burgos, pues nada, a través de las páginas de Tuco que tiene en Facebook, en Twitter, para que Tuco toque en Sonorama, para que Tuco toque en Eurovisión, hay mil páginas en Facebook, es ponerse en contacto con Tuco y aquí os tenemos cualquier viernes o cualquier jueves, ¿verdad, Tuco? Exacto, así ya estoy esperando gente que llame, que el rincón del músico tiene que ser algo histórico aquí. Bueno, tus bolos, Tuco. Bueno, es que no lo hace gratis. Yo tengo... Claro, Tuco viene aquí, pero hoy tiene que meter sus puichos. Hoy es viernes y toco, bueno, a altas horas de la noche, en el Tintín Club, en la Flora número 15. Correcto. Estaré todos los viernes, menos el Viernes Santo, pero ya estaré indefinidamente ahí todos los viernes. Y luego estoy el sábado, o sea, mañana, por la noche, a altas horas, en el Museo Huelgas, Sala Museo, allí que ahora ya han puesto un equipazo de sonido buenísimo, tiene tamaño suficiente para albergar a mucha gente. A mí se me queda grande, claro, pero... ¿Por qué? Porque ya estoy muy visto en Burgos, digo yo. ¿Qué nombre? Pero le estamos dando caña y la Sala Museo de Huelgas va al camino de ser algo grande porque suena muy, muy bien. Pues Tuco, nos queríamos tener hoy un pequeño homenaje a Jorge Vialmanzo, vamos a intentar tenerlo durante todo el programa. Hoy nos gustaría escuchar algo de, o bien de Jorge o bien del Cenzorro, ¿te parece bien? Eso, una de Jorge Vialmanzo, bueno, de Cencerro Eléctrico. Una canción del Cencerro Eléctrico que era sobre las patatas bravas y... Va por ti. Jorge era... Va por él. Va por ti, Jorge. Por mi Jorge, nuestro Jorge. Si hay algo que está claro, es que no hay dos que sepan igual. Cada patata brava tiene su personalidad. Las de la amarilla pican, las del Burgos mucho más, solo llevan pimentón. Oh, 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 mírala, 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 mírala. Cada patata brava tiene su personalidad. Prébala, prébala, prébala. Cada patata brava tiene su personalidad. Las de la mejillonera van cocidas y con salsa blanca y las del Morito están congeladas. Para el que tenga prisa, para el que pueda esperar, puede pedirse un lío en el Froilán. Prébala, mírala, mírala, mírala. Cada patata brava tiene su personalidad. Prébala, prébala, prébala. Cada patata brava tiene su personalidad. Algunos disidentes prefieren las de la arandina. Son gente sin estudios ni paladar. Allí mejor pedir morcilla, tigres o su tortilla. Antes de tirar para el patillas. Prébala, mírala, mírala, mírala. Cada patata brava tiene su personalidad. Prébala, prébala, prébala. Cada patata brava tiene su personalidad. Prébala, prébala, prébala. Cada patata brava tiene su personalidad. Yo llevo mis aplausos aquí Era nuestro pequeño homenaje musical A esa gran persona Que se nos acaba de ir A Jorge Villalmanzo Gracias a los tres, es un placer Y mucha suerte a vosotros en vuestra gira Tuco, gracias, nos vemos la semana que viene Vale, adiós Nos vamos a publicidad, que a la vuelta tenemos muchas cosas más De las que hablar, hasta ahora Gracias a todos